Muchas gracias Oscar David por acompañarnos en la cocina de Mejor de Mañana. Ya estamos de regreso en el living, listos para recibir a nuestra primera invitada el día de hoy. Pasamos con un fuerte aplauso a nuestra compañera Renata Guglieri, presidenta de ISEC, que es una organización, te digo, Luque, que está en 110 países, muchas partes del mundo, que trabaja con la empleabilidad, sobre todo de los jóvenes, y el liderazgo. ¿Lo presenté bien, Rena, o no? Muy bien. Excelente, bienvenida. ¿Cómo estás, Rena? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Bueno, gracias por venir, un gusto tenerte acá. Si querés, contanos vos, de tu experiencia, siendo la presidenta a nivel local, ¿qué es ISEC? Bueno, ISEC es una organización internacional compuesta 100% por jóvenes de 18 a 30 años, que inicia en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, justo. Estábamos con esa temática. Exacto. Y bueno, inicia en 1948 después de la Segunda Guerra, de alguna forma como un intento de solución a la Segunda Guerra, y como un intento de iniciativa por parte de la juventud europea en ese momento, para intentar que algo así no vuelva a suceder. Entonces, bueno, crean ISEC como la herramienta para lograr el entendimiento multicultural, que entendían que era la forma de evitar que algo así vuelva a pasar, ¿no? Y bueno, así empiezan los intercambios. ISEC fue históricamente muy conocido por realizar estos intercambios de pasantillas, de universitarios y demás, y a medida que la sociedad va evolucionando, ISEC va evolucionando junto con ella, ¿no? Entonces, ahí se van creando diversas iniciativas. Empezamos a hacer intercambios de voluntariado hace varios años, que es también uno de nuestros programas más fuertes hoy. ¿Ya te ha tocado viajar? Me toca ahí en un par de meses, cuando termine de ser presidenta, creo. Y yo me voy a Brasil a hacer un voluntariado por igualdad de género, con mujeres en situación de violencia. Así que nada, súper interesante, Salvador de Bahía. Y bueno, cada uno de estos intercambios de voluntariado se orienta a algún objetivo de desarrollo sostenible de la ONU distinto. Educación de calidad, salud y bienestar, fin de la pobreza, igualdad de género, etc. Y bueno, nada, con la pandemia el tema de intercambios se vio un poco limitado, de repente, de un día para el otro. Y ahí un poco nos vimos obligados como organización a tener que pensar en estas nuevas iniciativas locales. Porque bueno, si otra pandemia vuelve a pasar, ahí es que no se puede volver a quedar quieto, ¿no? Porque entendemos que lo que hacemos es fundamental para desarrollar liderazgo en la juventud y para generar transformaciones súper necesarias en la sociedad. Y así nacen las iniciativas locales, así nacen los eventos de impacto que estamos haciendo ahora, que ahora en un ratito les voy a contar. También nacen las prácticas locales en empresas mendocinas, en startups mendocinas, que también están súper buenas para los jóvenes. Y bueno, también esa fue la forma de volvernos como organización más accesibles a la sociedad, porque hoy en Argentina tampoco es tan fácil hacer un intercambio de un día para el otro. Así que nada, eso es un poco muy resumidamente lo que tenemos. No, pero lo resumiste, te digo, excelente. Y para formar parte de IESEC hay que cumplir cierto requisito, bueno, además de esta edad que nos mencionaste, ¿tengo que ser estudiante de tal carrera? ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente, por eso tiene un nombre tan raro que nadie jamás recuerda, que es IESEC, porque bueno, inicialmente era para estudiantes de ciencias económicas y comerciales. Hoy es para estudiantes de cualquier carrera y personas que no estudian tan bien. ¿Vos estudias RENA, por ejemplo? Derecho. Ajá. Así que nada, es para cualquier carrera, incluso si no estudias tan bien, podés ser parte de IESEC, siempre y cuando tengas de 18 a 30 años y atravieses el proceso de selección que pasa dos veces al año, en febrero y en agosto. Perfecto. En julio, perdón. Renate, ¿cuántos chicos más o menos tienen aquí en la provincia de Mendoza? ¿Cuántos se han sumado? En Mendoza hoy en día somos 30, después del proceso de selección que viene ahora en julio esperamos ser 50. Y bueno, en todo el país somos aproximadamente 300 jóvenes. Y esos 50 que van a hacer después de este proceso que tienen de selección, ¿qué es lo que van a empezar a hacer, por ejemplo? ¿Se suman a qué? ¿A qué serie de actividades? ¿Qué posibilidades van a tener a partir de ese momento? Bueno, nosotros en la organización tenemos siete áreas que van desde las áreas más estratégicas, por así decirlo, como recursos humanos, finanzas ilegales, hasta las áreas de las operaciones, que son las áreas que hacen los intercambios, las áreas que hacen los eventos, que hacen las prácticas. Entonces, los chicos que entran, por las entrevistas que pasan, se van analizando su perfil, sus intereses en la organización, digamos, si otros quieren desarrollar ciertas habilidades, van a ir a determinada área y así. Así que depende un poco desde el perfil de la persona que entre, hasta de sus intereses y ganas que tenga de trabajar en determinada actividad y bueno, va a ir entrando a las distintas áreas. ¿Intercambios en todo el mundo? ¿Tienen algún destino que nos puedas mencionar? ¿Que hayan viajado los chicos de acá de Mendoza? Bueno, nosotros... ¿Qué experiencias que han tenido? Estamos constantemente mandando jóvenes mendocinos a trabajar en Latinoamérica. Nosotros trabajamos muy fuerte con Latinoamérica. Entonces, tenemos chicos en Brasil, en México, en Ecuador. Y bueno, recibimos también chicos de todo el mundo acá en la provincia de Mendoza que vienen a trabajar a distintas ONGs, a distintos comedores y a hacer esos mismos voluntariados de seis semanas orientados a algún objetivo de desarrollo sostenible. Qué linda experiencia, ¿no? Es un momento enriquecedor. Hacer un tipo de voluntariado estaría buenísimo. Totalmente. Renata, ¿y cómo es tu labor? Digamos, es fácil de ejecutar, es compleja. ¿Cómo logras llevarla adelante como presidente siendo tan joven? Sí, es un tema. No, bueno, es súper desafiante porque, bueno, yo tengo una junta directiva de siete personas y es liderar a esas siete personas que lideran a las 30 que componen el comité. Así que es súper, súper desafiante, pero muy enriquecedor, digamos. O sea, desarrollas habilidades que jamás pensas que a los 22 años vas a estar desarrollando. No, por supuesto. Así que, nada, para mí es una experiencia única, súper, súper recomendada. Y, nada, te abre muchas puertas y te abre mucho la cabeza en cuanto a lo que vos querés hacer después en el futuro. También a mí me hizo decidir dedicarme al derecho internacional público específicamente para organizaciones internacionales. Como está súper, súper bueno. Es una oportunidad increíble. Mira, estamos viendo la página de Instagram para el que se quiera meter a averiguar, churmear un poquito más, empezar a adentrarse en el mundo de IASEC. Bueno, ahí tienen la página de Instagram para seguirlos. Porque ahora dentro de poquito se viene un evento. ¿Es este fin de semana o no? Este sábado. Bien. ¿Y de qué se trata? ¿Qué van a estar haciendo ahí? Se llama Argentina 2030, ¿no? Exactamente. Bueno, Argentina 2030 es una de estas iniciativas que surge gracias a la pandemia y nace siendo un evento que busca, bueno, construir activamente una Argentina 2030 sustentable, innovador, con oportunidades, con reducción de desigualdades. Entonces, bueno, estamos en la segunda edición ya de este evento. La primera sucedió en diciembre del año pasado y se orientó a uno de los objetivos de desarrollo sostenible específico, que es Acción por el Clima. En este caso, en esta ocasión, decidimos orientarnos a lo que es la empleabilidad joven en específico y, bueno, el objetivo de desarrollo sostenible 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Bien. Entonces, bueno, este evento va a pasar en la nave cultural este sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y la idea de este evento es dar herramientas concretas a los y las jóvenes que asistan. Por ejemplo. Crear tu primer currículum, crear un currículum diferencial que contenga específicamente lo que una empresa está buscando en un currículum, lo que a una empresa o a una reclutadora le va a llamar la atención de un currículum, afrontar tu primera entrevista, pero también mucho de experiencias personales de lo que es salir de la universidad y enfrentarte al mundo laboral, ¿no? Que es todo un tema. Entonces, bueno, el evento de alguna forma busca reducir esta brecha que hay entre salir de la universidad y entrar o empezar a dedicarte a lo que a vos te gusta, que sabemos que en Argentina y en el mundo es todo un tema porque los jóvenes hoy no necesariamente tienen las habilidades que el mundo profesional requiere. Entonces, la idea es reducir esa brecha, dar herramientas súper concretas, dar también esto de testimonios, experiencias. Vamos a tener empresas, vamos a tener al gobierno de la provincia, específicamente a la Dirección General de Empleo, vamos a tener municipios, vamos a tener organizaciones, hablando y aportando a todo lo que tenga que ver con empleabilidad joven y todo lo que tenga que ver con las herramientas que se requieren para el mundo profesional y para diseñar específicamente tu futuro profesional en base a lo que a vos te gusta. Me parece fundamental. Me encanta. Como el caso tuyo que recién explicabas, Renata, que pudiste orientar a través de conocer esta institución hacia dónde querías llevar tu carrera. Porque por ahí uno, sí, tiene decidida su vocación, pero entras en un estrés en algunas personas, decir, che, ¿hacia dónde lo oriento? ¿Cómo será la salida laboral? Entonces, me parece que es un buen panorama que ustedes presentan para poder conocer un poquito más. Es una oportunidad para los jóvenes, sin duda, que nos estén mirando, capaz que están en el último año del secundario, por ahí, o bueno, que están ya cursando la facultad, pero nos pasa a todos, estamos desorientados en todo momento. Aunque ya elegiste la carrera, decís, bueno, y termino, ¿y qué voy a hacer? Entonces, está buenísimo que les brinden esas herramientas para allanarles quizás un poquito el camino y poder insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral, que no es para nada sencillo, ¿no? Sobre todo las primeras experiencias que uno tiene. Está buenísimo, Renata, y la verdad que lo has explicado de una manera súper completa. Así que la invitación para todos ustedes, preguntarte, ¿es gratuito? ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Cómo pueden hacer para llegar al evento de IESEC? El evento tiene un costo de 550 pesos, incluye breaks, incluye shows en el medio de artistas locales, va a estar súper bueno. Y para inscribirse, googlean iscargentina.org y les van a aparecer, bueno, absolutamente todas las iniciativas de IESEC, buscan Argentina 2030 y como el evento pasa a nivel nacional en distintas provincias, buscan el de Mendoza y ahí ya se pueden inscribir y sacar la entrada. Cabe destacar que ustedes son una organización sin fines de lucro. Obviamente esta plata que piden es para poder financiar todo el circo que implica hacer un evento, sin dudas. Pero ustedes no persiguen ningún fin económico detrás de la actividad que hacen. Exacto, somos una organización sin fines de lucro, totalmente partidaria. Así que sí, totalmente. Perfecto, excelente. Estábamos viendo un poquito la página web, las redes sociales, ya saben. Si no, cualquier cosa, si quedó una duda, no les sale muy bien el link, qué sé yo, les dejan mensajitos en las redes sociales y ahí los chicos les van a estar dando una mano para que no se pierdan Argentina 2030, el evento que organiza IESEC aquí en la provincia de Mendoza. Gracias, Renan. Un placer. Un placer con nosotros. Muchísimas gracias.